Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar hoy con una noticia, digamos, de impacto gráfico. Bueno, vamos a ver un vídeo, vamos a verlo. Es un vídeo que lo interesante no es lo que se dice, sino lo que se ve. ¿Qué ven ustedes ahí? Detrás de Óscar Puente, el ministro de Transportes, ¿qué ven? Aparte de un señor que parece que se ha tomado un zumo de apio, ¿qué ven ustedes ahí detrás? ¿Por qué es que Óscar Puente acaba de viajar de Casablanca a Canarias? No sabemos si también ha venido con el atrezo. ¿Qué ven ustedes ahí detrás? Es que está muy pegado a la planta esa, porque claro, en cuanto se mueve un poco, la planta cobra vida. Aunque parece ser que es una planta de plástico. Pero, ¿a qué se asemeja esa planta? A mí me lo preguntan y mi respuesta es, eso es un macetón de marihuana. ¿Qué quieren que les diga? Pero bueno, no sé si esto, ya les digo, si el atrezo ha venido de Casablanca a Canarias, viajando con Óscar Puente. Pero lo cierto es que cuando dirigentes del gobierno de España recientemente han viajado a Marruecos, nos han colado quizá con alguna sutileza, no tanta sutileza porque se ha descubierto enseguida. Ahora, vamos a ver cómo estuvo, cuando estuvo Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero en Marruecos, una famosa fotografía de lo que era el mapa que ansiaba Marruecos. La conquista del Sáhara, prácticamente también se metía en Mauritania y, por supuesto, en Al-Ándalus. Bueno, Al-Ándalus es toda España. Para los musulmanes, Al-Ándalus es toda España. Lo que pasa que aquí lo centramos más en Andalucía. Pero como vemos, es Andalucía y un poco más, porque se mete en Murcia, se mete en Badajoz. O sea, el mapa de España... Y, por supuesto, ahí no aparecen ni Ceuta ni Melilla ni las Islas Canarias como territorio español. Esto se lo tragó Zapatero, con el rey de Marruecos ahí, delante de ese mapa. Pero es más, ahora ya con Pedro Sánchez, en Marruecos, en un acto oficial, pues, digamos, ya en la recepción oficial, en la cena, pues le colocan la bandera de España y se la ponen con el escudo al revés, como lo ven ahí en esa ampliación, en ese círculo. Ahí está, el escudo de la bandera de España al revés. Marruecos tiene una gran diplomacia. Y además, a estas cosas no se le escapan a nadie en Marruecos. La diplomacia marroquí es tremenda y muy exhaustiva y exigente. Y, por lo tanto, estos pequeños detalles, en la colocación de la mesa, qué se pone, qué se come, qué se bebe, en qué lugar debe de estar, a qué hora tiene que entrar, a qué hora tiene que salir. Todo está perfectamente controlado y diseñado. Ese mapa y también, lógicamente, la bandera, la posición de la bandera de España. Lo que no sabemos es esa planta que había ahí, en ese vídeo de Óscar Puente. No sabemos exactamente quién la coloca, si realmente es un... Yo no entiendo de botánica, no sé, ahora preguntaré a los contertulios a ver qué les ha parecido. Pero a mí, desde luego, me da que esa planta, pues la he visto en algunos sitios y me ha parecido siempre que ha sido marihuana. En fin, saludemos a nuestros contertulios. Pablo Reyes, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te parece? ¿Tú qué opinas? No, no, yo no opino. Yo estoy convencido de que son marihuanas. No sé si de plástico o natural, pero en marihuana seguro. Seguro. No es que se parezca a la marihuana. Pero oye, cada uno elige los souvenirs que estima conveniente. Es verdad que ayer estuvo el ministro en Marruecos. Y bueno, el chiste es fácil, ¿no? Pero bueno, aquí en España también tenemos una producción potente de marihuana. Y en Almería no hay que irse muy lejos, ¿eh? Y lo del mapa de Al-Ándalus es que depende también... Eso es muy relativo, porque depende de qué siglo o de qué década, de qué siglo, el mapa era de una manera u otra. Al-Ándalus llegó casi hasta el mar Cantábrico, prácticamente a la puerta de los Pirineos, y bueno, luego fue bajando, entonces, hasta Granada. ¿Hasta Cobadonga? Sí, sí, hasta el mar Cantábrico, prácticamente. Entonces, bueno, depende mucho. No sé en qué se basan, en qué siglo se han fijado para hacer ese mapa de Al-Ándalus. Pero bueno, de todas formas, también es verdad que los últimos reyes, Guadvil, Seguir más lejos, el Zagal, eran acérrimos enemigos de los sultanes marroquíes. Las relaciones eran pésimas. O sea que, no sé en qué... Pero bueno, esto podríamos entrar, Rafa también sabe mucho del tema, y podríamos entrar a hablar de eso. Mari Carmen Mulero, buenas noches. Buenas noches, caballero. Buenas noches, campeona. Muchas gracias. Bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Tú entiendes de plantas o no? Bueno, la planta es más que verde, yo la veo transparente. O sea, que se ven perfectamente las hojicas y los piquicos, y hablo muy almeriense. Y se nota perfectamente que así, ahora, que sí que entiendo que debe de ser de plástico, por el decorado y eso, porque si no tendrían ahí un perfumico muy agradable. Y vamos, que se nota perfectamente. Lo que pasa es que no sé si el ministro se dio cuenta o no se dio, o quería hacerse el loco, pues se podría haber echado un poquito para la derecha o para la izquierda. No le importó, no le importó. Parecía también un, yo que sé, un emplazamiento muy reducido. Sí. Estaba muy forzado el encuadre. Estaba muy forzado. Estaba todo muy angosto, todo muy apretado. Igual también es que el hombre iba por el aeropuerto, por donde fuera, o por el lugar donde le fueran persiguiendo el periodista, o las cámaras en este caso, y lo arrinconaron ahí, y ahí mismo se tuvo que detener. Pues no sé si lo arrinconar, normalmente lleva un asesor o varios asesores, que dicen, ministro, aquí. Sí, sí. Y no sé si lo arrinconar el rey de Marruecos, que sean sus proyectos cercanos, porque el rey de Marruecos está dispuesto... Son aspiraciones irrenunciables. Y con el presidente que tenemos en España ahora mismo, que está dispuesto a darlo todo, como los que van a Eurovisión van a darlo todo, y el presidente, Pedro Sánchez, está dispuesto a ceder mucho. De hecho, lo estamos viendo, que cada día cede cada día más, le da igual, si por el norte o por el sur. Él sigue cediendo. Y si el rey de Marruecos le está pidiendo, oye, que estos son mis próximos proyectos de construcción, pues mire, hijo mío, pues lo quieres, pues toma para ti. Porque al paso que vamos, ya no sé qué le queda más que darle al rey. En fin. Rafael Marto, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo lo ves? Tu opinión, primero. Tu opinión botánica. Entiéndete botánica, eres amigo de las plantas. Yo soy amigo de... de las plantas, de los animales, de las personas. y por ese orden. De casi todo intento. pero hombre, la verdad es que hay que tener un poquito de cuidado donde se pone uno. Yo recuerdo algunas... Y sobre todo, cómo se pone uno. Y qué plantas, qué macetas se plantan. Claro, es que recuerdo, tú has puesto unas imágenes, pero yo recuerdo también la visita de Santo Cerdán con Putemont y debajo de una foto con la... Hombre, la foto famosa de la revolución. Con la... Con los policías y los... Exactamente. Con la urna, ¿no? O sea, que es que uno debe tener cuidado cuando se pone a tiro de cámara, ¿no? Claro. Y respecto al... al mapa, al Andaluz no eran personas sino territorio. Es decir, era un territorio al que en un momento dado se le llama Hispania, en otro momento se le llama España, en otro momento se le llama Iberia, en otro momento se llama Al-Ándaluz. Al-Ándaluz no son las personas, no son los musulmanes. Al-Ándaluz es un territorio. Claro. Que lo denominan así los musulmanes, no los fenicios. Al-Ándaluz no lo denominaron así los fenicios ni los romanos. España ha sido romana, ha sido fenicia, ha sido incluso griega también en parte. de cultura islámica también. Y de cultura islámica. Al-Ándaluz entonces sí encaja al-Ándaluz. Claro, pero lo que digo es que como cultura no como religión son cosas distintas. Pero para no enrollarnos en la historia, ¿no? Lo de Óscar Punte es que es muy peligroso. Sí. Es muy peligroso. Es muy peligroso porque... Per se. Claro, es que ponerse... Hay que tener cuidado. Y además a él que le gusta tanto Twitter pues estoy convencido de que habría hecho bromas como estas que estamos haciendo si llega a ser otro el que está delante de esa planta de Atlántico. Sí, claro. En fin. Bueno, vamos ahora con un asunto no es serio, es indignante. Porque es que resulta que ayer y hoy también lo vamos a reproducir y posiblemente también mañana creo que estas cosas no hay que perdérselas. Y se trata de la intervención absolutamente nefasta y además humillante y yo creo que despectiva para algo tan importante como es la institución de la Guardia Civil en España. y resulta que Pedro Fernández delegado del gobierno de Pedro Sánchez en Andalucía pues resulta que dio una explicación del por qué dejó escapar a más de una decena según el diario El Mundo dice que hasta 20 narcolanchas que estaban a reguardo del poniente del temporal en la bahía de Genoveses. Esta era una magnífica oportunidad para haber dado un golpe por parte de la Guardia Civil haber atacado y haber prácticamente dejado allí en una ratonera porque en la bahía de Genoveses puede ser una ratonera para capturar tanto a los delincuentes a los narcotraficantes como a esas lanchas que hasta el número de 20 según algunos medios de comunicación han publicado 20 narcolanchas es decir la flota prácticamente o la mayoría la inmensa mayoría de la flota de estos delincuentes podría haber sido desarticulado. Bueno, pues vamos a escuchar una vez más las humillantes declaraciones de Pedro Fernández delegado del gobierno en Andalucía. Bueno, en cuanto al tema de la narcolancha es verdad que hemos podido comprobar que efectivamente se habían refugiado concretamente en la zona de las playas de los Genoveses en el entorno de Cabo de Gata como consecuencia del temporal que existía y es verdad que precisamente ese temporal impedía que la Guardia Civil pudiera acceder a llevar ningún tipo de identificación o posible detención porque las condiciones meteorológicas en modo alguno lo aconsejaban y podían poner en riesgo precisamente la vida y la integridad física de los propios Guardias Civiles lógicamente ante eso las decisiones que no se intervenga hasta que no lo permitan las condiciones en este momento no están ya presentes esas narcolanchas las narcolanchas no están ya en ese espacio al que antes me refería sino que bueno han salido de ahí lo cierto y verdadero es que se está llevando a cabo una operación muy importante por parte de la Guardia Civil una presión que está llevando a que en determinadas zonas donde habitualmente hacían este refugio donde se refugiaban pues al tener una estrategia la Guardia Civil que tampoco voy a develar cuál es exactamente se ha generado una presión que les ha llevado por primera vez por primera vez no había ocurrido hasta entonces que ese refugio se buscara en la zona de Cabo de Gata precisamente como consecuencia de la acción de la Guardia Civil en fin bueno opiniones que bonitos son los genoveses me encanta esa playa muy bonita y bueno dicho esto por cierto ha sido elegida como una de las mejores playas creo que por una escenario gráfica un ranking que han hecho espectacular es que tengo que pegar barrer para casa bueno lo de la Guardia Civil los medios con los que cuentan tengo que decir una cosa a mí me encanta ir a genoveses por mar lo que pasa es que claro ahora hay que tener mucho cuidado porque la Guardia Civil a instancias de la Junta de Andalucía como tienen tantas normas y tantas normativas y tantas prohibiciones no te dejan fondear por aquello de que si fondeas puede garrear el ancla y tal y arrancar el fondo marino el fondo marino de la Posidonia y tal y entonces eso sí me consta que ha habido ya sanciones y denuncias inmediatamente de los barcos que están allí fondeados pero 20 narcolanchas que traen un mix de inmigrantes ilegales y drogas para eso parece que no hay operativo no pero ciertamente no hay medios pero no solo en Almería en toda España los medios son muy precarios como está la Guardia Civil es muy precario y siempre ha sido así fíjate en Barbate con el problemón que hay allí por esa zona también no solo de inmigración sino de narcotráfico y los medios que había que tenían 5 lanchas en el taller pues imagínate Almería y Almería lo vemos todos los veranos sobre todo con el buen tiempo como entran a Mansalva las pateras no ya las narcolanchas solamente lo que son pateras de transporte de personas entran a Mansalva en la costa de Níjar sin ir más lejos el verano pasado han estado entrando una media superior a las 60 personas diarias solo en la costa de Níjar no quiero pensar el resto de Almería pero bueno en estos casos yo me pregunto no sé si es un disparate o no pero yo me pregunto vale la Guardia Civil no tiene medios pero tenemos una armada preciosísima un ejército con una armada y en Cartagena sin ir más lejos hay unos cuantos barquitos de la armada porque no nos traemos un par de ellos aunque sea como media disuasorio yo no digo de poner la fragata a pegar cañonazos no creo que haya que llegar a eso pero oye como elemento disuasorio tanto de las mafias que transportan inmigrantes como de los narcotraficantes pues quizás sea una manera de ver porque ya no voy a pedir el disparate que parece para algunos que es aumentar que es lo lógico aumentar los recursos de la Guardia Civil meter más dinero comprarles más medios dotar de más personal que esto sería lo lógico y máximo cuando eres un país frontera con un país tercero extracomunitario que además pues hay una diferencia tremenda económica social cultural tiene el problema de la inmigración tiene el problema del narcotráfico y otros tantos y ya por último y ya por último Antonio que también la Unión Europea quizás pudiera pudiera arrimar el hombro yo creo que la política fronteriza no sé hasta qué punto son comunitarias pero que yo creo que es una política más porque esto es un problema que pasa en España pasa en Italia pasa en Grecia que no solo en el sur de España es decir que la Unión Europea también podría arrimar el hombro pero sobre todo el gobierno de España es el que tiene que poner aquí la pasta y los medios yo estoy de acuerdo con Pablo que tú dices que otros países también pueden que tienen el mismo problema de que las narcolanchas se acogen allí pero yo creo que no porque a España ya la tienen tomada como el pintor sereno y entonces con el descaro y el desparpajo ya que lo hacen de venirse aquí a Almería que no están ninguneando porque como los españoles los andaluces no nos sublevamos porque es que no se sublevan pues entonces los gobiernos tanto el andaluz como el central nos tienen como si fuéramos niños de guardería porque lo que ha dicho ahora el presidente de Andalucía el delegado de Andalucía lo que ha dicho me parece vergonzoso o sea más vergonzoso es imposible no si sabemos que las narcolanchas están ahí sabemos que han traído un montón de inmigrantes sabemos que están descansando porque hay mala mar y tal pero chiquillo pero hacer algo o es que las narcolanchas tienen que estar haciendo el indio o haciendo aberraciones para que la guardia civil se atreva ahí a decirle señores están ustedes detenidos por esto por esto que no lo sé y luego lo que es más vergonzoso todavía es que nuestras fuerzas de seguridad porque conozco muchos amigos policías de la guardia civil están ninguneados están ninguneados hasta el punto que sus atribuciones laborales están mermadas hasta lo mínimo porque cuando detienen a alguien yo he visto que tienen hace unos tochos así unos informes tienen que hacer y a los tres días esa persona está en la calle entonces se pasa en la vida policías que están para estar en la calle defendiendo porque son personas de seguridad y se pasan el día entero haciendo expedientes y escribiendo folios para que luego su trabajo se vea ninguneado entonces yo no sé hasta qué punto ni ellos tienen ganas de salir a trabajar luego cuando salen a trabajar se lo limitan porque ya hemos visto cuando hay la revuelta estas las palizas que le pegan a los guardias civiles y encima se tienen que estar quietos y ya no se la devuelvan porque entonces ya están perdidos efectivamente y entonces por estas reglas detrás que estamos viendo pues así está como estamos de mal en peor si lo haces en Cataluña y le dices que no hay república imbécil entonces te buscas la ruina suspendido empleo y sueldo exactamente suspendido empleo y sueldo ya está Rafa pues la verdad es que las palabras de Pedro Fernández lo que demuestran es la inutilidad del gobierno porque está reconociendo por una parte que la presión que realizan en un sitio acaba abriendo hueco en otro en este caso en Almería entonces ¿qué va a hacer? va a poner otro parche en Almería en un momento dado y entonces se irán a Murcia o se irán a Motril es decir lo que tienes que tomarte en serio el problema y dar una situación clara y de ahí viene la otra consideración y es que lo que está haciendo Pedro Fernández es reconocer la mayor es decir ni medios humanos ni medios materiales es decir ¿por qué la Guardia Civil no salió en ese momento? pues porque no tenía ni medios materiales adecuados es lo que yo he dicho es que como los tienen ninguneados ni le dan medios ni le dan herramientas para trabajar claro pero la siguiente cuestión es y apunto lo que decía lo que decía Pablo la Armada vamos a ver si tú tienes allí en Genovese 20 narcolanches ¿no puedes mandar a la Armada a cerrar la bahía? claro a cerrar la bahía y por el otro lado la Guardia Civiles de Tierra quiere decir me parece que no hace falta ser un miembro del Estado Mayor para tener esa idea ¿qué es lo que ocurre? que no y por qué no se hace la pregunta es ¿por qué no se está actuando? contra el arte que va a pensar mal te lleva a pensar que hay cierta connivencia con los narcos así de claro porque es que si no no se explica que parece que está hecho intencionado o como tú has dicho antes perfectamente que en el País Vasco no quieren a la Guardia Civil mándala para Cádiz que los catalanes no quieren a la Guardia Civil mándala para Cádiz y que se vayan a vivir 10.000 policías o 10.000 guardias civiles que se vayan a vivir allá a Cádiz bueno pero eso no es la solución Maricambe la Guardia Civil tiene que estar en España y España por ahora es Cataluña y es el País Vasco si España es todo pero es que luego beneficiosamente para todos nosotros España es que tiene un 90% de costa porque es que una península y es que el 90% es costa dotar a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado especialmente a los cuerpos de seguridad del Estado que no tienen digamos no cuentan con el aprecio del gobierno como se ha visto como se está viendo como se está demostrando yo creo que no es cuestión de aprecio del gobierno a un cuerpo determinado es un desprecio más que notable no porque ese aprecio o desprecio del gobierno a un cuerpo realmente redunda en los ciudadanos o sea es que no es que es como darle una patada a uno en el trasero de otro cierto desprecio hubo cuando se referían a ellos como violines en este caso a los policías nacionales bueno con la Guardia Civil pues también hemos visto pocos gestos por ejemplo cuando han enterrado a estos dos guardias civiles esa misma noche estaba el presidente mirado de risa en la ceremonia de los Goya un poquito aunque sea no sé un gesto un semblante más serio nada nada Marlaska tardó una semana en visitar Barbate en visitar a los familiares a las viudas de esos guardias no sé si son desprecios pero de luego aprecio no se aprecia no pero es que yo creo que no es tanto por el tema del cuerpo policial en concreto sino por la otra cuestión que estamos hablando es decir estamos hablando de narcotráfico de tráfico de personas que son dos asuntos en los que el estado marroquí tiene mucho que decir y claro y las relaciones con Marruecos son las que son porque se desmontó Rafa el cuerpo especial de la Guardia Civil Ocon creo que se llamaba o no recuerdo el nombre Oconsul Oconsul que era además de los mejores cuerpos policiales del mundo especializado precisamente en esto en combatir las narcolanchas y a los narcos y a los tal y estaban haciendo un trabajo excepcional desde que se desmontó ese cuerpo empezó a aumentar el flujo de narcolanchas porque se desmonta eso lo que no puede ser es que un guardia civil o un policía salga a la calle y que tenga miedo de agredir al delincuente es que salen con miedo porque luego es que las represales son gordísimas que ya no es agredir es únicamente reducir precisamente al delincuente porque es que depende como lo reduzcas claro te juegas el puesto o te juegas todo mencionaba anteriormente que mientras estaban de sepelio y de dolor con la muerte bueno la muerte perdón el asesinato vil asesinato de dos gurias civiles en Barbate pues el presidente del gobierno estaba luciendo smoking la más esplendida de sus sonrisas exactamente hay una fotografía la acabo de mandar a realización de la llegada a Brasil del presidente del gobierno si la veis y la podéis poner en cuanto podáis podemos ver el cual es el pues el semblante cual es el talante cual es la estética como es la estética del presidente del gobierno porque ya digo es bajando del avión bueno estaba saliendo de la cabina no ha llegado todavía bueno vamos a ver me dicen que no ha llegado estaba por el cañerete está llegando bueno pero está enviada pero estamos muy cerca pero con estas cosas la tecnología bien cuando esté pues me avisáis si la podemos poner mientras tanto bueno quería significar que sale del avión y le están saludando en posición de firme la tripulación del Falco con su gorra reglamentaria en posición de firmes y esto hay que verlo no se puede seguir describiendo esto hay que verlo y entonces evidentemente verán ustedes cual es digamos ese talante y esa estética del presidente del gobierno de España a bordo de a bordo de una de una aeronave que tiene la condición de territorio español estamos hablando de que es territorio español estamos hablando de pabellón español como si fuera una embajada exactamente porque el avión o una embarcación barco también es pabellón español es territorio español no ha llegado todavía no me lo puedo creer bueno pues yo creo que sí que no lo sé que es lo que pasa aquí si será la cobertura o qué demonios bueno en fin vamos con otro asunto mientras tanto juan antonio lorenzo ha hablado y ha roto a hablar y ha hablado sobre de carril podríamos decir porque es de manual sobre el caso coldo vamos a escuchar sus declaraciones sobre la actitud que ha adoptado el partido socialista y después lo mal que lo está haciendo el partido popular en el caso coldo que al final va a resultar culpable de las maletas de del si en barajas va a resultar culpable de haber alineado todos los asuntos de ávalos y compañía en fin vamos a ver esas declaraciones de esta misma mañana las decisiones que ha tomado el partido socialista de apartar a las personas que estaban supuestamente relacionadas con el caso mascarilla a nivel nacional ahora mismo están apartadas gente que no está ni siquiera en el sumario que no está en el sumario por contra el partido popular tiene una doble vara de medir está pidiendo dimisiones de gente y de personas que no están en el sumario cuando algunos parlamentarios diputados del partido popular si están el señor Tellado o un tal Alberto y sin embargo el PSOE está poniendo de manifiesto que es implacable ante la corrupción cuando esto ya se ha repetido muchas veces pero bueno vamos una vez más la enésima cuando sabían los de la trama a Coldo los delincuentes presuntos todavía de la trama a Coldo que estaban siendo investigados por la guardia civil por la UCO y concretamente estaban registrando todas sus llamadas alguien se los sopló y le dijo oye os tienen los teléfonos pinchados entonces es cuando alguien no guardia civil eso es noticia de hoy guardia civil que por cierto ha prestado ya declaración un guardia civil le chivató a Coldo que le estaban investigando bien pues dicho lo cual entonces dice que nos están escuchando pues entonces vamos a contar mentiras vamos y entonces claro dice oye que he quedado con Miguel Tellado y también hemos quedado con un tal Alberto así que ya te contaré después de la reunión la reunión se iba a producir tal día tal día que estaban el tal Alberto y Miguel Tellado estaban en el senado porque estaba de obras el congreso y entonces pues estaba celebrando sesión de la cámara baja pero en la alta lo cual quiere decir que son chorizadas son golfadas porque claro estamos hablando de presuntos golfos evidentemente o no tan presuntos a la vista de lo que se está sabiendo y el caso es que dice cómo es posible que el manual de carril se lea de esta manera es que no tiene Juan Antonio Lorenzo no tiene digamos dos dedos de luces para discernir a la hora hombre cómo voy a vender yo esto hombre Almería es una esquina del país y esto se está vendiendo también en Madrid y en Barcelona y en no sé dónde pero hombre que no todos somos tontos habrá alguno por ahí suelto lamentablemente pero no todos somos tontos ni nos dejamos engañar de esta manera el mantra de que no hay nadie del PSOE en el sumario del PP si ya Avalon no estaba en el sumario ni está en el sumario ni mira dónde está ahora pero es que el responsable de puerto del Estado que también ha sido cesado ayer o antes de ayer tampoco está en el sumario dos cargos de confianza del PSOE pero es que es un caso del PSOE es que es absurdo ahora decir es que además son dos cosas distintas una cosa es estar o no estar en el sumario otra cosa es estar o no estar imputado pero ellos se agarran el sumario por eso lo digo Rafa a ver lo que ocurre es que el juez no puede meter a Avalos en el sumario porque está forado en el momento en el momento en el que lo meta en el que lo nombre en el que indique que sería conveniente llamarlo a declarar tiene que pasar al Supremo y para mandarlo al Supremo el asunto tiene que estar muy bien atado porque si no en el Supremo pueden rechazarlo y si en el Supremo lo rechazan ya aunque siga que el juez de instancia puede seguir pero ya se te hunde un poco parte de la estructura entonces hasta que no esté muy atado el sumario no va a seguir no va a llamar no va a tratar de implicar directamente de imputar a a Avalos y por otra parte hombre las comparaciones son odiosas comparar el caso Coldo el caso Avalos el caso PSOE al caso Mascarillas de Almería es que no tiene nada que ver en el caso Mascarillas de Almería estamos hablando de algo que para empezar no es una trama o sea afecta directamente a un afectaba directamente a un vicepresidente y en cuanto llega a la Guardia Civil el presidente destituye al diputado en cuestión o sea lo destituye fulminante y además no hay una trama detrás que dice lo destituye y no lo cesa vamos prosperando y no hay una y no hay una trama al menos que se conozca no hay una trama detrás una trama política es más también en este caso faltaron una mascarilla y automáticamente automáticamente la diputación reclamó la devolución de ese dinero por cuarenta y tantos mil euros creo recordar pero no pero tres años como claro fue inmediato si lo que ha grabado toda esta situación de las mascarillas tanto en Almería como en el gobierno como en Mallorca como en el caso corto de donde sean las mascarillas sean en Madrid o en Mallorca es que fue un momento muy dramático y muy catastrófico para el país y fue global porque la pandemia fue global y entonces había tanta desesperación con la mortandad que estaba viendo que esto se agarraba a donde fuera un hierro ardiendo para buscar mascarillas de la forma que fuera que les metieron la bacala muchas veces sí que se las metieron por la desesperación que había por la mortandad que había y porque era una necesidad imperiosa porque era vital pero que tú te aproveches de eso de que está la mortandad y el montón de gente que se estaba muriendo y que en los hospitales se necesitaban mascarillas de borrillo para lucrarte o sea eso agrava la situación porque es que encima te hace doble delincuente y triple sinvergüenza que te estás aprovechando que estás viviendo de las muertes de la gente entonces en vez de haber escogido y hacerlo limpio que te quiere llevar un pellizco vale mira nadie del gobierno está limpio porque todos los diputados entran en un bucle que todos van agarrados con el otro con el otro y cuando tira a uno hace el efecto dominó y te lo lleva a todos por delante por eso a la francina armengol no pueden tocarla porque como salga esa se va a llevar a otro cuatro por delante que siempre pillan la cabeza de turco yo no creo que sea tan tan así pero es verdad pero es que evidente Rafa si se está viendo si es que son evidencias lo que quiero decir es que no así tiene cierta no sé tiene cierto efecto sistémico claro no general un político engancha al otro y el otro al otro y yo te meto porque tú me callas y el beneficio y las comisiones van para todo aquí lo importante es que de alguna manera se trata de desviar la atención despistar con ese argumento que mencionaba Juan Antonio Lorenzo parece mentira que el secretario provincial del partido socialista venda esta moto de los que no están en el sumario son precisamente los que si Antonio Lorenzo está tirando cohetes de humo está intentando esquivar y evadir pero él sabe la evidencia lo de la conversación telefónica del tal Alberto y Miguel Tellado es que vamos es que me parece que es de patio de colegio pero en fin que sigan que sigan así bueno por cierto antes de ir a publicidad oye del ginecólogo de la mujer de cordo no vamos a decir nada 600.000 pavos que se ha llevado ese ginecólogo de la mujer de cordo del ministerio de interior de Marlaska por test test covid que mira que yo te digo una cosa si eran test covid era un chorizo pero bueno test covid puede ser útil pero es que eran fake es que eran falsos es que son como las mascarillas de baleares que no servían si te lucras de un fiesto robamos el dream beach que por poner un ejemplo y te lucras porque vendes más coca cola y te la guardas el dinero y tal pero es que se estaban lucrando de la mortanda de la gente que había entonces eso yo creo que agrava mucho y con dinero de todos los españoles ahí estamos que estaba destinado pero no es de nadie el dinero ese bueno antes de ir a publicidad claro yo tenía el móvil a la hora de pasar el whatsapp en modo falcon es decir en modo avión y por eso no pasaba la foto bueno ya le he quitado el falcon y aparece la fotografía esta es la llegada en visita oficial a Brasil del presidente del gobierno de España sale del avión de la cabina y está en el descansillo de la escalerilla para bajar para bajar ya la escalerilla como ven ustedes ahí la tripulación está en una posición firme con su equipación lo vemos ahí con la gorra y tal me parece que hay dos tripulantes y sin embargo el presidente del gobierno sale con el chaleco las manos en los bolsillos esta es la llegada de la misión oficial del gobierno de España a Brasil está en la imagen es que aquí a Brasil hay mucho tiempo y ese tiene pinta de cuatro cubatas mínimo es mi forma de verlo pero yo entiendo al presidente porque el presidente ya la tripulación del falcon si son como de la familia entonces está todo el día en el falcon si bueno si es verdad como si sale al jardín o a pasear yo solamente viendo esa foto lo único que añadiría es el dato y el dato es el gobierno aumenta un 66% el coste del catering del falcón sin tofu pero con más ibérico eso lo voy a comentar ahora lo han incrementado y hay un hueco con los cuatro cubatas me quedo corta porque tiene una cara de agústico que lo flipas y la botella de champán no me sé eso nunca se puede decir maricamia no lo sabemos lo único es la estética no digamos lo que haya podido bueno pues hacer durante el trayecto pero lo cierto es que no es no es digamos una posición de llegar a un país en misión oficial de un jefe de gobierno de un jefe del gobierno no es la pose de un jefe de gobierno que acaba de llegar a un país extranjero ha llegado relajado distendido como oye como somos colegas con las manos en los bolsillos pero el problema no es esto ¿por qué esta fotografía? ver esta fotografía y comentarla pues por una razón muy sencilla porque miren ustedes no es esta digamos la única vez que el presidente del gobierno de España nos representa de esta forma displicente podríamos decir no adecuada al cargo no viste no viste el cargo no lo está representando digamos como debería ¿por qué? porque en otras ocasiones incluso hasta mucho más oficiales respetuosas y respetables como por ejemplo el día de las fuerzas armadas hemos visto a Pedro Sánchez al lado de los reyes de España que tanto el rey como la reina claro el rey digamos con el uniforme militar en posición de saludo perfecto y la reina de España también aunque va de paisano evidentemente también una posición de respeto bien pues el presidente del gobierno despatarrado o sea haciendo el compás como si fuese Ortega Cano pero bueno que no estás toreando que estás escuchando el himno de la nación y con la bandera de España y es un acto oficial de los más importantes que tenemos al año que representan el espíritu de la nación pero una persona no hemos visto despatarrado no sabe ponerse firme ni tampoco sabe salir del avión en una misión especial oficial perdón a un país diferente que es Brasil de todo el mundo es sabido que nuestro presidente de la forma que sea es un prepotente un narcisista absoluto y él es muy guapo y el más alto y el que tiene ojos más azules y se quiere mucho y entonces él se toma las libertades de hacer lo que le apetezca en el momento que le apetezca o sea él le da igual entonces por más que protesten los españoles por más que proteste el senado por más que proteste los partidos que no son del PSOE él le va a dar igual lo de los cubatas no lo sabemos no yo lo digo porque llevaba la cara como está Agustico pero bueno que no lo sabemos y por lo tanto si te vas a retirarlo los retiros si lo puedes retirar quien no lo va a retirar ese de quién es oye pero que no anda mal Juan Antonio Lorenzo digo Juan Antonio no Alejandro Lorenzo no va a retirar que la alcaldesa de Almería parecía Ayuso pero con dos cubatas más o menos no sé si eran más o menos eso no lo va a retirar el excelentísimo señor concejal del excelentísimo ayuntamiento de Almería no te preocupes o sea que eso no lo va a retirar tú si quieres lo retiras y ya está hombre yo si tengo que retirarlo lo retiro y ya está como no lo sabemos que no tengo ningún problema tampoco podemos presumir en anular esa frase pues ya está vamos a dar paso a la publicidad y enseguida comentamos hombre bienvenidos al club sabes que ya hay alguien que dice que el tren no va a llegar en el año 26 desde cuando lo viene estoy diciendo bueno solamente hay que tirar de hemeroteca exactamente bienvenidos al club bueno pues enseguida volvemos con este asunto que no es poco